Ah, mira, mira, yo le he dicho a Miguel que esta madre suena como Zuru tuneado cuando está con la música todo volumen. A ver. Yo no escucho nada, a ver. Mi compa, el que está bien solo. ¿Se termina al sonido bajo o qué? Al sonido de la bomba, sí. Ah, sí, eh. Mi compa que está bien solo. Lucas, voy a decir, muaaaaaaaa. ¿Estoy crazy, amigo? Yo, Cristina. ¿Puedo hacer lo que sí? Ha, 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 ha. Vamos a la mierda. Vamos a la mierda. Gracias.